¿Asociaciones claves? ¿Por qué y para qué? Iniciamos con qué es capacidades. Son las habilidades, cualidades y aptitudes necesarias en un individuo o una institución para la prestación de un servicio o la generación de un producto en cumplimiento de su misión. Y estas capacidades son, Primera, talento humano. Es la capacidad del capital humano asignado a la prestación de un servicio y la ejecución de un proceso para generar valor usuario como resultado de las actividades que realiza. Alianza y proveedores. Capacidad de la institución de coordinar y gestionar su capital relacional con personas naturales o jurídicas para garantizar la calidad acordada del servicio. Finalmente, sistemas organizacionales. Son la capacidad de la institución para coordinar y gestionar su capital estructural en términos de estrategia, procesos y tecnología de la información. Los componentes de asociaciones claves al interior de la institución pública son El fomento de la cultura de la prestación de servicios y administración por procesos. Además, el compromiso de la autoridad nominadora. Y esto genera que existe un responsable proceso de gestión estratégica. Además, del involucramiento del responsable de la unidad de administración por procesos, servicios y calidad o quien haga de sus veces. Además, es importante identificar el responsable de la prestación de servicios y del proceso, finalizando con una evaluación del nivel de madurez institucional en la prestación de servicios y administración por procesos. Gracias.